Si, creo que necesito otra consola Playstation 2 Slim Memory Card Joysticks y 32 GB Comprar Amigo, creo que acaba de llegar la Play 2 Eh... Les juro que acaba de llegar el del envío y me dio esto Amigo, esto sería la compra más rentable de toda mi vida A ver... Sacamos la caja por acá Y... Ay, amigo, me voy a emocionar Y chicos, acabo de comprar una Playstation 2 en pleno 2023 Resulta que la Play 2 es la consola más vendida de toda la historia de las consolas ¿Se acuerdan de la Wii? Bueno, literal, esa está en el séptimo puesto Solamente vendieron 103.6 millones de unidades Pero la Play 2, uff Voy a tener que tener cuidado con este video Porque a la que diga No me gusta Un hilo en Twitter Los invito a mi primera funa No quiero dar una unpopular opinión Pero... El otro día estaba grabando con mi celular para videos que ya van a ver en los próximos días Y me pasó que me quedé sin almacenamiento a media grabación Y digamos que no puedo expandir el almacenamiento de mi celular porque... Como les explico Y no podía borrar los videos que acababa de grabar Pero saben, descubrí que existe Internet Un lugar en el que van a poder guardar todo lo que quieran en la nube gratis Puedes subir ahí los videos que acababa de grabar para no perderlos Y ahora sí borrarlos en el celular para poder grabar otros nuevos Y pasar los archivos es de lo más fácil que había visto hasta ahora Simplemente tienen que crearse una cuenta con solamente un usuario y contraseña Y ya les van a regalar 10 GB de almacenamiento gratuito Ese espacio lo van a poder usar para subir las fotos, videos o los archivos que se les ocurran Y pasarlos de su PC al teléfono o del teléfono a la PC Ya no van a tener que preocuparse por quedarse sin almacenamiento Y además de esto, si usan mi código 98Horados Van a poder tener estos planes de por vida a mitad de precio ¡Háblenme de calidad-precio, amigo! Fuera bromas, creo que es una muy buena alternativa a todos los servicios de nube que existen a día de hoy Todo va a estar en la descripción y ahora sí continuemos con el video ¡Ay, no! ¡Creé un monstruo! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Ay, bot! Creé una bola de nieve de copy-paste ¡Esto ya no puede parar! ¿Qué es esto? Hace unos días estaba comprando la Play 2 por Mercado Libre Y amigo, tengo una secuencia que pasó Estas anécdotas pueden salir solamente comprando una Play 2, amigo Estaba por ahí buscando publicaciones de PlayStation 2 a la venta Hay bastantes y de hecho creo que hay algunos que las venden como algo así de nueva No sé en qué estado venderán Pero es como la más comercial, ¿no? La que viene stock y todo Pero la verdad que me parece muy caro para hacer una Play 2, amigo, dale Además, considerando que iba a tener que hackearla toda Dije, mira, mejor me voy a ir a comprar una Play 2 Que ya esté hackeada por adelantado Que ya hayan hecho todo el trabajo pesado Y la voy a comprar más barata Entonces me puse a buscar en las publicaciones de usados Y en eso, después de comprar, me escriben en el chat de Mercado Libre y me dicen ¡Ey, maestro! Disculpame, es que la Play 2 viene con una tele Literalmente venía con una tele de la Segunda Guerra Mundial, amigo Y yo no tenía ni idea Tipo, yo vi la publicación y decía Play 2 Y dije, ya fue, a comprar La verdad que no era una mala idea Hubiera estado entretenido Pero por cuestión de envíos Tuve que terminar solamente pidiendo la Play 2 Y hablando del mercado Estuve viendo más o menos cuánto costaría Comprar una de estas consolas en pleno 2023 Y más o menos la media ronda entre unos 80 y 100 dólares Literalmente cuesta lo mismo comprar una Wii Que comprar una Play 2 De hecho, yo creo que en realidad la pagué bastante cara Porque justo de las Play 2 hay muchísimo stock Tipo, no importa en dónde busques Siempre va a haber una banda de gente que esté vendiendo sus Play 2 Y creo que literalmente se pueden llegar a conseguir remates De entre unos 30 a 50 dólares Solamente que hay que buscarlos bien En mi caso, esta me costó aproximadamente uno Supara, subió el dólar, amigo Aproximadamente unos 80 dólares Que junto con un adaptador que hay que comprar aparte Para poder conectarlo al monitor Son otros 10 dólares En promedio, unos 90 dólares Por una PlayStation 2 en 2023 Y sí, la pagué bastante cara Pero justamente era porque quería ahorrarme trabajo Y que el proceso de hackearla ya estuviera hecho Porque me puse a ver videos en YouTube Y dije, amigo, qué viaje Pero a ver, la Play 2 salió por ahí del año 2000 Y literalmente fue la consola más vendida de la historia Acumulando más de 155 millones de unidades vendidas Y fue una fiebre tan grande Que apenas en la primera semana del lanzamiento en Japón Vendió casi el millón de unidades Simplemente no hay consola que la supere Uno pensaría que puede ser la Wii la consola más vendida de la historia Que puede ser la Game Boy Pero no La consola más vendida de la historia es la PlayStation 2 Y la fiebre que se generó alrededor de esta consola No lo consiguió ninguna otra en la historia Me acuerdo que la Play 2 la tenían todos mis amigos Y me acuerdo que estaba re pesado con mis papás Mamá, mamá, comprame la Play 2 Al final no se pudo porque, bueno, papás Pero no me importa nada Porque con 20 años ya me la puedo comprar Y más o menos para que se den una idea Ahí les va un dato curioso Esta fue la consola que más años de vida útil tuvo en el mercado Duró literalmente 13 años ¿Qué T5 es un chiste al lado de esto? Y lo más loco de todo esto es que una consola con simplemente 32 MB de RAM Y que corría solamente a 480p Consiguiera quedarse en lo alto tanto tiempo Si ya nos parecía que la Wii estaba bastante vieja Resulta que la Wii era del 2006 Y esto es de 6 años antes Y tenía la mitad de memoria RAM ¿Y cómo puede ser que hoy con 16 GB de RAM no pueda cargar un mundo? ¡Yabón! A esto le pusieron hasta el Mario Kart! Chicos, acá está la Play 2 y vamos a probarla hoy en pleno 2023 Y amigo, vean esto Las Memory Cards de antes tenían una capacidad de 8 MB Y eran enormes, amigo Esto literalmente ya es completamente obsoleto No creo que pueda conectarlo a la PC de ninguna forma Y en este momento tengo en mis manos 16 MB de almacenamiento Pero bueno, digamos que la Play tiene cambiada hasta la nacionalidad Vinieron dos Memory Cards y un USB Que no sé cuánto almacenamiento tendrá Y que no pienso conectar a mi computadora Y que en teoría solamente conectando todas las memorias Ya estaría todo el hackeo finalizado Llegó el momento de la verdad Y sí, definitivamente ese no es el menú original de la PlayStation 2 ¡Miren esos gráficos, amigo! ¡No entiendo nada! Claro, es que la resolución máxima de esta consola es de 480p Y encima los gráficos del juego de por sí ya están muy bajos No puedo entender nada de lo que hay 10 metros adelante mío Literalmente En este sentido creo que me quedo con los gráficos de la Wii No se veía tan mal Y es más, otro dato curioso sobre la PlayStation 2 Es que hubo una edición de esta consola que salió en color rosado Imagínense esto mismo que están viendo acá Pero en color rosa Fue una versión que salió hace un par de años Y a día de hoy es muy rara de ver No sé por cuánto rondarán en el mercado Pero me imagino que no debe ser barata ¡Oh, miren qué me encontré en la memoria! ¡El Simpsons Hit and Run! ¡Qué juegazo el Hit and Run! Y todo esto está corriendo con solamente 32 megabytes de RAM Y un procesador que es de menos de la mitad del rendimiento que el de la Wii Los gráficos obviamente no van a ser los mejores Pero en el caso de una Play 2 ¿Qué importan los gráficos? Literalmente jugábamos a 480p Esta fue una de las mejores épocas de los juegos Y la época dorada más importante para Sony Y lo mejor de esta época creo que fue la variedad El no tener que cerrarse en 3 o 4 juegos como pasaría hoy Sino que habían miles de juegos y cada uno podía jugar a lo que quisiera Y época en la que uno se compraba una Play 2 para jugar a muchos juegos Esta además de ser la consola más vendida de la historia También fue una de las más variadas ¡Me pican los cocos! Y ahora chicos voy a serles completamente honestos Les voy a dar mi opinión Es una un popular opinión Yo creo que van a ver bastantes comentarios bardeando por esto Pero háganme el favor de escucharme un toque La Play 2 es una mía La Play 2 a mí no me gusta Y no es porque haya sido una mala consola o que qué sé yo Sino por todo lo contrario Porque fue tan exitosa y estuvo por todos lados Que ya siento que está re quemada Vayan y pregúntenle a cualquiera de sus amigos Probablemente todos tuvieron una Play 2 Y probablemente alguno la siga teniendo ahí juntando polvo Ya fue totalmente explotada de todos los lados posibles Sacaron ports de juegos La comunidad creó juegos Se hackeó la consola Se le hizo de todo Y es la misma razón por la que creo que justo por esta consola No está reviviendo tanto la fiebre Como si lo puede estar pasando con la Nintendo Wii Con la 3DS O con cualquiera de las consolas viejas Porque la Play 2 ya lo conocemos todo Y no tenemos tanta nostalgia por volver a vivir eso Es muy fácil amigo O sea, ustedes piénsenlo Ustedes, qué sé yo Se quieren piratear un Pokémon GO de la de... Pokémon GO Se quieren hackear un Pokémon de la Nintendo DS Y por ejemplo se van a hackear el God of War de la Play 2 Cuando estén jugando al de la DS van a decir Fua, qué buen juego amigo Me encantaría poder tener la consola Para poder vivir y ver cómo serían las dos pantallas Y no ver estos bordes negros Y por más de que puedas jugar al mismo juego que jugarías en la DS Es como que te falta algo Ahora, en el caso de la Play 2 Van a jugar al God of War Y les va a aparecer un juegazo No hace falta que esté la Play 2 ahí para completar nada Es solamente un trozo de plástico Como yo lo veo es que los emuladores Se convirtieron en el reemplazo perfecto para tener una Play 2 Honestamente no le veo una razón Ni siquiera por nostalgia para comprar una de estas a día de hoy Y es más, ahí les va otra Yo tuve la re suerte de que la persona que tuvo antes la consola La re chitió y le instaló todos los juegos Porque si yo me tuviera que poner a hackearla desde cero Sería realmente un infierno Fuera joda que preferiría irme por un emulador Tenés que conseguir memorias, un USB Instalar como tres menús de hackeo Es un re viaje Posta que no toco el hackeo de la Play 2 Ni con un palo amigo, eh Y estoy seguro que me van a venir a decir Eh, no, este es re fanático de Nintendo Ojalá tuviera la plata para ser fan de Nintendo Pero no, no lo soy Entonces la Play 2 en pleno 2023 En mi opinión está sobrevalorada A mí no me gusta Comprar la Play 2 hasta sería un dolor de cabeza Porque tendríamos que conseguir la forma de hackearla Conseguir una memory card que ya no se fabrica Cuando simplemente podés ir a una página pirata Y descargar el juego y la ROM y ya está No le veo realmente una razón Para querer comprar una de estas en pleno 2023 Y sí, ya sé que dije lo mismo con la Wii Y me rebardearon en los comentarios Pero tomando de ejemplo la Wii Ahora que veo y tengo una Play 2 en las manos Digo, sí, creo que la verdad que estaría bueno comprar una Wii Para mí la Play 2 fue clave para la historia Y marcó muchísimo Pero a día de hoy ya no existe una razón Envejeció muy mal Y descarguense un emulador La Play 2 fue la consola más popular Y la que creo que todos en algún momento conocimos Yo definitivamente no me iba a quedar con las ganas De cuando era nene de comprarme una Ya me la compré Puedo tacharla de la lista Y bueno, un video para reírnos un rato No está mal Quiero llegar a los 200.000 suscriptores Estamos re cerca Creo que vamos a 186.000 o por ahí No paren de suscribirse amigo Hay que agarrar la pala Gracias por haberme acompañado hasta esta parte del video Y bye